Hoy vamos a hablar sobre la valanitis. La valanitis es la inflamación del glande. En otras palabras, es la inflamación de la cabeza del pene. O también puede ser la inflamación del clítoris en las mujeres. La valanitis puede ser causada por múltiples causas. Puede ser causada por infecciones bacterianas, por hongos, como el cándida. Enfermedades de transmisión sexual. Tener problemas de la piel, como psoriasis, énfigos, entre otras. Alergias en la piel, como la dermatitis de contacto, hacia un jabón, hacia un gel, una crema, al preservativo. También está asociado a personas con obesidad mórbida. Ya que esto produce una sudoración excesiva en las partes íntimas. Donde esto puede llegar a ocasionar la valanitis. Y también en personas que tienen escasa higiene. Los síntomas que va a producir la valanitis son dolor, comezón, picazón en el área del glande. Acompañado también de hinchazón. Puede haber aparición de pequeñas manchas rojizas también. Que esto con el tiempo puede llegar a ulcerarse si no se trata. Puede llegar a aparecer un líquido blanquecino purulento. Y si no se llega a tratar la hinchazón más este líquido. Lo que puede ocasionar es que se dé una fimosis. La fimosis es la imposibilidad de poder retraer el prepucio hacia abajo. Entonces es importante tratar esto. Para diagnosticar la valanitis es netamente clínico. Si hay líquido purulento hay que mandar ese líquido a cultivo. Para prevenir la valanitis es importante tener una limpieza, una buena higiene. Y sobre todo usar preservativos cuando vamos a tener relaciones sexuales. Para tratar la valanitis hay que buscar la causa. Si es bacteriana puedes dar antibiótico. Si es por hongo tipo cándida se puede usar cremas tópicas. Y colocar en el área afectada entre otras.